Señoras y señores, Hollywood acabó a Harry y Meghan. Y cómo, Adriana, cómo es eso? Sí, acabó a Harry y Meghan. Yo pienso que después de este duro golpe, ellos no sé cómo se van a levantar del piso, pero fue un duro golpe que ha dado Hollywood a Harry y Meghan. Y ya te voy a contar qué fue lo que pasó. Además, un evento increíble ha ocurrido con los príncipes de Gales y George, específicamente en el Reino Unido, entre otras cosas que están pasando a la monarquía británica, porque ya sabes que no nos venimos con estas cosas. Nosotros acá desglosamos tuto, tuto, tuto. Pero antes, los rumores de una supuesta crisis en la pareja de Harry y Meghan es lo que está también en la palestra en este instante. Una crisis matrimonial, así como se acerca el cumpleaños número 40, este 15 de septiembre, de Harry, quien ha dado una nota a People, como siempre, de su lugar. Bueno, no a People. People tiene una parte y BBC otra, donde él dice que se siente como. Bueno, ahorita le voy a decir cómo se siente. El caso es que el señor Harry dice que la situación está un poco complicada. Algunas fuentes han dicho que mejor no planea organizar la fiesta en Las Vegas, ya que sería una pesadilla de relaciones públicas. Ya saben que él tiene una fiesta que es con Meghan y los niños en su casa y algunas celebrities, pero que también tiene otra fiesta donde, ya sabes, una fiesta de amigos, una cosa. Ahora yo me pregunto, ¿va a haber striptease o algo así? El caso es que va a ser en New York, pero que no la planeó en Las Vegas precisamente porque no quería conflictos con Meghan Markle, porque la mujer se pone así como una araña. Entonces, ya que Harry tiene tantas fotos de fiestas, por ejemplo, en 2012, en qué sé yo qué fecha. Entonces, una fuente cercana dijo, Esta es otra señal de que el matrimonio de Harry está seriamente tenso. Meghan sabe todo sobre su escándalo en Las Vegas y nunca ha sido partidaria de fiestas salvajes ni de dejar a sus hombres sueltos. Bueno, obviamente, después que una persona está casada, tú te puedes ir, qué sé yo, con tus amigos a disfrutar y qué sé yo, pero de ir a una fiesta en Las Vegas, como qué pasó ayer, igual que el trío de películas. ¿Qué pasó ayer? ¿Dónde estaba el hombre? No, que estábamos allí en una fiesta y se me desconectó el teléfono y aparece como a los tres días. ¿Qué es eso, señora? ¿Qué es eso? Eso no es normal. Y eso no es un asunto de que Meghan no, sino que eso se supone que es la normalidad. Harry está jugando con fuego y es mejor que ni siquiera esté pensando en regresar a Las Vegas para una fiesta como esta. Porque se comenta que hay una supuesta crisis y que esto podría ser lo peor, peor, señora. Está desesperado por volver al Reino Unido porque ahí es donde viven todos sus mejores viejos amigos que él abandonó. Y esta fiesta es otra señal de que está realmente perdido y extraña su hogar y está tratando de recuperar su antigua vida. Porque no entiendo como, ok, hago esta fiesta aquí en Montecito, pero también me voy a fiestar de rumba con amigos por ahí. ¡Woo! Acabar. Bueno, se comenta que en esta fiesta pudieran estar, obviamente. Yo les voy a decir quién estaría en esta fiesta de número uno. El señor Nacho Figueras, para apretarse los pezones entre los dos ahí. Ese sería el primero. Y bueno, Corden, se habla sobre Corden. Y también se habla de que pudiera estar Bloom, el esposo de Katy Perry, pero no, 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 no. Lo dudo mucho que este hombre va a estar allí porque ellos, hace mucho tiempo que no se le ve a ellos. Dice que ellos son que panas, dice que para andar juntos y andar despilfarrando por allí. Vamos a ver cuántas personas y quiénes serán esos supuestos invitados en la fiesta privada que va a tener él y si va a haber strippers. Eso a mí me encantaría saberlo. Pero que se habla de que las cosas no están nada bien cuando él ha preferido irse a recuperar el tiempo perdido, como que me despido de los 30 y ya que me voy para los 40, ahora tengo que hacer una fiesta. Yo les voy a decir algo. Yo no entiendo cómo hay personas que nunca dejan como ese niño que no crece. Yo entiendo que a medida que tú vas como que avanzando en la edad, por ejemplo, cuando tú tienes 25 años, ya tú no haces fiestas con niños de 13. Como que, como que ya tú no haces como cumpleaños, como cuando solía ser uno cuando estaba pequeño, con todas las muñecas, como que es ridículo tú verte de 25, como jugando muñequitas, haciendo gugudada, a menos que estés jugando con tu hijo, con tu hija, o con una sobrina o con alguien. Pero como que se ve como fuera de la normalidad. Entonces yo pienso como que cada etapa de la vida tiene como su tipo de entretenimiento. Estas fiestas como que wild, que no acaban nunca, versión de las Kardashian, que ellas nunca se cansan, no importa la edad que tengan, pueden tener 60 años y siempre. Como que esas fiestas wild, yo pienso que todo tiene como una época y una etapa, porque ya cuando la hacen ciertas personas, como que se ve algo ridículo. Pero bueno, cada quien tiene su forma de divertirse. Yo he visto personas de 75 años, y esto no estoy diciendo que no bailen, porque ahorita me ponen los comentarios, la juventud se lleva por decir, no, 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 es que no bailen, no brinquen, no salten. Pero hay ciertas fiestas como que, a ver, una fiesta como que wild, como que qué pasó ayer, siendo tú un hombre casado o una mujer casada, como que no pega. A eso es que me refiero. No importa la edad que tú tengas. Pero bueno, si ellos están de acuerdo, pero eso no es lo más grande que ha ocurrido. Hollywood Reporter, señores, ha acabado con Harry y Meghan. Ya les voy a contar que no fue porque ellos han querido acabar con Harry y Meghan. El punto está en que la verdad las cosas se han complicado y esto sí es serio. La verdad es que ahora se ha conocido el por qué todas estas personas han renunciado, porque ya este ya lo habíamos dicho anteriormente. Pero bueno, fuentes dijeron a Rambling Reporter que Morgan dejó de representarlos alrededor del 2020. Eso fue otra de las ex, porque los Sussex dejaron de pagarle a Sunshine Shack por sus servicios, aunque la firma de relaciones públicas niega que eso fuera el caso. Otros miembros del Club de Supervivientes de Harry y Meghan incluyen a Catherine Est-Lawrence, quien duró un año como directora de la organización benéfica de los Sussex Archwell. La directora de operaciones de Archwell, Mandana Dayani, también el jefe de contenido Ben Browning, que consiguió el documental de Harry y Meghan en Netflix antes de irse a Film Nation. También renunció. Ok, la pregunta, ¿por qué se fueron? ¿Qué explica esta diserción de personas? Todo el mundo le tiene miedo a Meghan Markle, dice este artículo. O sea, vamos a respirar profundo, porque ya luego dicen que eso fue Adriana, que eso fue fulana, también que crea contenido, el otro que crea contenido. No, señores. Estos son ex empleados que han hablado a Hollywood Reporter. ¿Qué explica la deserción? Todo el mundo le tiene miedo a Meghan. Afirma una fuente cercana a la pareja. Ella menosprecia a la gente. No acepta consejos. Ambos toman malas decisiones. Cambian de opinión con frecuencia. Harry es, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a irnos porque cada frase es más fuerte. Le tiene miedo a Meghan. ¿Por qué? Porque ella menosprecia a la gente y no acepta consejos. Cuando se dijo que la reina hizo una investigación minuciosa y que esta investigación se puso bajo llave en un lugar que solamente me imagino que tiene acceso el monarca en este momento, que es el rey Carlos. Ella hizo esta investigación y no quiso hacer más daño y sacar esto como versión farándula. No dijeron más que se hizo una investigación con los ex empleados asignados a Meghan y a Harry. Donde ellos se quejaron, estos empleados sacaron un libro y allí ellos confesaron lo mismo que están diciendo los ex empleados que están en California o que estuvieron con ellos en California. La señora no acepta consejos y el mismo Harry lo dijo. Lo que Meghan quiere, Meghan lo obtiene. Y si ella es así con los empleados, ¿ustedes piensan que es más amable que con su esposo? Y aquí se refiere justamente a Meghan Markle porque oigan lo que dicen de Harry. Harry es una persona muy, muy encantadora. No se da aires de grandeza, pero es muy facilitador y ella es simplemente terrible. ¡Ay no, señores! Señores, a ver, guarden este video, compártanlo con sus amigos, porque la verdad, bueno, no este, sino todos los videos que hacemos acá. Si realmente a ti te gustan estos videos, te gusta cómo hacemos nuestro trabajo y entiendes que estamos haciendo un buen esfuerzo, pues compártelo. Bueno, el caso es, señores, él no se da aires de grandeza y es muy, muy, una persona muy encantadora. ¡Ojo! ¿A qué están separando? Y si estamos hablando de ex empleados, ex empleados están hablando porque ya saben que ellos no pueden decir que son ellos mismos los que dan las notas porque ellos firman un acuerdo de confidencialidad, pero la señora no, nadie puede trabajar con ella. Por eso les decía y muchas personas ponen en los comentarios ¿qué tienes en contra de ellos? ¿Por qué te coges con ellos? ¿Por qué dices cosas de ellos? ¿Por qué? Señores, yo solamente comento la noticia y doy mi opinión muy personal. Este caso es de investigación. Es un caso de estudio, lo sigo repitiendo. Cuando ustedes ven que nosotros acá hacemos noticias de celebridades, ustedes ven que, por ejemplo, pasó este caso de J.Lo con Ben Affleck, pero tiene un pico y luego baja la noticia porque ya ellos se encargan de no todos los días. J.Lo despidió a fulanito de tal. Ben Affleck se dio golpes con fulanito. Eso fue un día, pero no todo el tiempo. Lo de estas personas es todo el tiempo. Entonces, a ver, en 2018, el trato que dio Markle a dos ayudantes reales llevó al Palacio de Buckingham a investigar a los entonces princesa por comportamiento acoador. Aunque los resultados de la investigación nunca se hicieron públicos, como acabo de decir, Markle denunció el esfuerzo como una campaña de desprestigio calculada. Creo que cuando la persona tiene estos trastornos, tiende a decir que todo el mundo está en contra de ellos. O sea, tú nunca tienes ninguna responsabilidad. La responsabilidad es del mundo, no es tuyo. Y cuando una persona está en un área laboral y todo el mundo tiene problemas con ella o con él, el problema no es del área laboral, de los compañeros, sino de él. Cuando una persona está en una comunidad de la iglesia, de lo que sea, de un trabajo, de un taller, de un grupo del gimnasio y esa persona tiene problemas con todo el mundo, entonces el problema no es todo el mundo, sino esa persona. Y lo están diciendo, estamos hablando de que hace días se ha dicho que ellos han perdido unos 18 empleados. Y esto, que estamos hablando de altos mandos ejecutivos, qué sé yo. Pero me imagino que empleadas de la casa que tienen igual valor, pero que son personas que tal vez no tienen ese acceso a más puestos como Hollywood y que tienen un LinkedIn con su currículum, que son personas un poco más humildes en ese sentido. Yo me imagino que también trabajar en el plano de la colaboración de la casa, la limpieza, yo me imagino que es mucho peor. Entonces, entonces dice, la duquesa es difícil, o sea, es difícil, señoras y señores. Esta situación, o sea, cuando ellas estaban en el Reino Unido, habían personas que colaboraban con ellos que se les veía llorar, llorar amargamente. Y yo digo, ¿qué gana una persona con creerse superior a otra? Una de las cosas que a mí más me molesta del mundo es eso, o sea, como que fulano de tal como yo soy la gerente, como yo soy la dueña de la casa, como yo soy, esa persona que está trabajando para ti es tu colaborador, no tu esclavo. Esa persona que está trabajando para ti viene a ayudar y a colaborar. Y en el momento que tú entiendas que esa persona no te contribuye y no te suma, pues tú la puedes despedir y no pasa nada. Pero de allí a estos maltratos y a esta forma yo pienso que es espantoso. Es que en Hollywood Harry y Meghan cada día van en declive. Miren lo mismo que está pasando con su marca. La gente no quiere trabajar con ella. Ahora se habla de una crisis matrimonial con Harry, pero es algo que ha venido desde hace como dos años, una supuesta crisis matrimonial por la forma en que Harry es. Según personas cercanas han dicho, él es una persona muy buena, o sea, él es encantador. Entonces el problema es que ellos dicen que cambian de opinión constantemente, que ellos le dicen una cosa a alguien, mira, hazme esto. Y luego al otro día dicen, no, 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 eso no, ya no lo quiero, ahora hazme otra cosa. Entonces es difícil trabajar para la señora Meghan Markle, es imposible. Pero bueno, pasando al plano de los Gales, resulta, señores, que ha ocurrido algo que me ha dejado con la boca abierta y es que George ha emprendido su primer vuelo para aprender a conducir, a ser un piloto en el futuro, un avión, o sea, él le regalaron en el último día del verano de vacaciones, conducir junto con un piloto de instrucción, un avión de alas, o sea, alas es que no es, no tiene, qué sé yo, este motor delante, ni tampoco el motor como un helicóptero, un avión de alas que así fue que aprendió tanto su papá y como el resto de la familia. Él viene de una familia que es piloto de todo, de todo el momento, por ejemplo, William comenzó a hacer este trabajo como a los 27 años, comenzó a hacer instrucciones de vuelo, su tío Harry también sirvió y se instruyó en vuelo, luego sirvió en Afganistán, su bisabuelo el príncipe Felipe también lo hizo como a los treinta y pico de años, también estuvo Carlos y Andrew, Andrés y también el papá de Katherine y el abuelo de Katherine, o sea, que hay una familia de lado y lado que sirven y han servido en alguna forma, ya sea por vuelos comerciales como para el Royal Air Force o para algo que tiene que ver con la aeronáutica, con las aeronaves y a mí me parece interesante, según un instructor de vuelo que lo vio, dijo que ellos estaban muy tranquilos porque la persona que le estaba dando las instrucciones a George es alguien muy experimentado, imagínense ustedes George a los 11 años ya tomando clases de piloto, señores, de un aeronave, por Dios, eso es impresionante, eso sería el sueño de cualquier niño y que él tenga esta oportunidad porque obviamente ya saben que George ya va perfilándose para el siguiente reinado después de su papá y que se instruyan desde ahora a mí me parece fenomenal y que lo vea también hasta como un juego así es que son buenas noticias en el mundo de los gales y nada de drama todo tranquilo ellos están bien ustedes que piensan ya te suscribiste a este canal donde hablamos de todo lo que está en tendencia del mundo del espectáculo también lo que está pasando en las monarquías y si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos deja tu comentario y nos vemos en el siguiente video bye